La siguiente expositora. Estaba extrañando a Melanie, que no la veía. Melanie, ¿estás con un look diferente? Me acabo de dar cuenta. Tienes el cabello de Regina. De Regina Carrot. Ajá, de ella, de ella, de ella. De Regina Carrot. La que va a estar en México, chicos, con el gran. Mañana. Ah, mañana vas a venir, ¿no? Sí, 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 mañana nos vemos. Mañana, mañana, mañana. Ya tenemos un home meeting personalizado con la gran Melanie y... Melanie, ¿dónde está Melanie? Que no se conecta. Dile que ingrese a Melanie para que aprenda. ¿Dónde estás, Melanie? Que no te conectas, dile. ¿Dónde estás? Ya, chicos, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos ya listos compartiendo. Entonces, vamos a iniciar. Muy buenas noches, equipo. Con todas las personitas que se han conectado. Fernando, Fernando, Melanie, los líderes, ¿no? Encabezando ahí a las reuniones. Porque si no te capacitas, yo me quedé con esta frase de Luigi. El que no apunta, el que no se capacita, no dispara. ¿Ok? El que no apunta, el que no se capacita, no dispara. Entonces, tienes que estar listo con tu agendita. ¿Cuántos tienen su agenda? La mano, a ver. Levanten su agenda. Su agenda, su notita de apuntes, no sé. ¿Dónde está? Levanten. Ahí está Fernando Itabe con su cuadriculado. ¿Dónde están con su agenda, chicos? No lo veo. Prendan su camarita. Serenito, está Carlos. OnlyFans. Pensé que era Carlitos el socio de Fernando, pero no. Aquí está Carlitos. Oye, Carlos, ¿dónde está Carlos? A ver, Carlos, hola. Hola, Carlos. Un gusto saludarte. Buenas noches. Qué bueno que te hayas conectado. Un fuerte abrazo para ti, para tu esposa, para tus hijitos. Qué bueno que te hayas conectado, Carlitos. Vas a aprender. Te felicito porque estás con todas las ganas, con todo el entusiasmo de emprender. ¿Sí, chicos? Muchísimas gracias, ahora sí, a todos los que han iniciado, a todos los que están con su camarita prendida. Hoy vas a tener una capacitación de lujo. Voy a dar parte, pase a la primera parte que va a explicar la señorita María Victoria Valencia Quispe. Así es, María Victoria Valencia Quispe. Nos va a hablar la primera parte del home meeting. Son las reuniones que realmente a mí en un inicio chico, en tres campañas, me ha ayudado a llegar al 21%. Y lo estoy volviendo a poner en práctica ahora, no solamente en Lima, sino también estoy empezando a ir a provincias porque el equipo quiere crecer. Realmente hay personas que quieren pagarse la universidad, quieren ganar dinero con Oriflame y tenemos que ayudarles. Mavicita, muy bienvenida. Ella es directora oro, es mamita presente, es estudiante de administración de empresas, es una excelente estudiante, podría decir, porque hace poquito me acaba de enviar, ¿no? Sus notas que se sacaba 18, 19, 20, un examen final. Yo me acuerdo cuando estaba así estudiando duro para sacar esas notas. No es nada fácil, pero a la par con Oriflame lo ha hecho. Entonces, sí es posible estudiar y también emprender. Felicidades, Mavicita, muy bienvenida. Te escuchamos esta primera parte. Muchas gracias, Arelita. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la actitud? El día sábado nos vemos en la empresa San Isidro, ¿sí? No se olviden. Bueno, chicos, este tema es muy importante. No debemos dejarlo de lado. Así es que para las personas que están viendo esta grabación en el canal de One Million, también apunten ahí a sus cuadernos, por favor, que vamos a darle algunos tips que te pueden ayudar a que puedas tener resultados y puedas crecer y puedas llegar al 21. Pero antes de empezar, quiero saber si alguien de esta sala, que no me conteste Fernando, que no me conteste Melanie, pero los nuevecitos, ¿no? ¿Qué es un home meeting para ustedes? A ver, quiero en el chat, también si ustedes, también en YouTube, también si están viendo este video, también coloquen ahí sus comentarios. ¿Qué es un home meeting? A ver, para ustedes, ¿no? Sus saberes previos. Eso es lo que queremos saber, ¿no? Para poder un poquito más retroalimentar, ¿no? Ese concepto, ¿no? Yo ya sé que home meeting ahí está en inglés, pero yo quisiera saber qué es lo que entienden por eso, ¿no? Y por qué nosotros lo hemos llamado de esta forma y por qué esto nos va a ayudar a crecer. A ver, no veo ningún comentario, ni de Carlos, ni de Elga. A ver, Elga, ¿verdad? A ver, ¿quiénes más están? Ya somos 20 personas conectadas. De Akemi, de Ari, de Ana León, de Carlos, de Danuska. ¿Dónde están sus comentarios? A ver, de Grecia, Joana, Katherine, Kelly, Liz, Marilyn, Melanie, ¿no? Pierina, ¿qué es un home meeting para ustedes? No veo ningún comentario. ¿O qué es lo que entiende? Ya, si no saben inglés, ¿qué es lo que entiende? ¿Cómo lo explico en español? No, lo que ustedes entienden, una reunión en casa. Ya, perfecto. ¿Y para qué? O sea, ¿qué objetivo tiene esa reunión en casa? Hacer una presentación de negocio en casa, incluyendo demostraciones. Yo no sé inglés, dice, jaja. Perfecto, Grecia. Melanie, Anita, también están dando ahí el punto. Grecia también, presente en casa para nuevos socios. Ahora les voy a hacer otra pregunta, chicos. Muy bien, Zulka, Rosy, muy bien, sí. Pero ahora otra cosita más, otra cosita más, chicos. Quiero saber si, levanten la mano, las personas en esta sala, ya, ¿quiénes han hecho un home meeting en casa? ¿Quiénes han hecho? O sea, una reunión en casa. ¿Quiénes han hecho? A ver, al menos, no sé, a ver, directores oro, a ver, 18%. A ver, levanten la mano. Muy bien, Fernando ya lo hizo. Zarelita también, Grecia nunca, nunca, never, a ver, ¿quién más? Yo, dice, no, perfecto. Entonces, ya tienen noción, ¿no? Pero, ¿no les ha pasado que ustedes están esperando en el momento que el líder vaya a su casa para que recién hagan? Por esa razón que estamos haciendo estas capacitaciones, ¿no? Porque es necesario que ustedes tomen en cuenta los pasos. Tenemos siete pasos indispensables para que ustedes ya no puedan depender tanto del líder y lo hagan por sí solos, ¿sí? Así es que apunten, por favor. Porque tienen que, lo primerito que tienen que tener es confianza. Aunque no lo crean, les voy a contar algo muy pequeño de lo que me ha pasado. En el paso uno, todavía, Zarelita, yo hace tiempo, en el 2019, yo, Zarelita, sabe muy bien que yo hacía solita, yo iba a Ventanilla, yo solita ya iba a ser. Pero después que vino la pandemia, ya no es igual, ¿no? Porque yo me sentí súper nerviosa como nueva, ¿no? Y eso es lo que suele pasar, ¿no? Porque cuando dejas de ser, o no estás practicando, o acá la práctica hace al maestro. Si tú no practicas, de repente no te ves un espejo y todo, porque es diferente hablar un Zoom que hablar delante de dos, tres personas, ¿no? Así presencialmente, es diferente. O sea, es totalmente distinto porque ya no estás viendo una pantalla, sino que simplemente estás viendo los ojos de las personas. Por esa razón que yo te indico que tienes que ser seguro de ti mismo, de lo que estás hablando, ¿no? Tu seguridad, eso va a traer a otras personas, ¿sí? Ahora, el paso número uno, para que punten en su cuaderno justos, es agendar un home meeting con tu socio comprometido. Pero es con cualquier socio, Mavi. Hay tres socios en la empresa Oriflame. El socio consumidor, el socio vendedor y el socio emprendedor. Pero con este socio emprendedor comprometido, que quiere ser la red, que quiere ganarse los premios, porque en esta campaña, en la campaña de 10, tenemos unos premios espectaculares y un viaje a México, ¿no? Si tú, esa persona está al 100% dispuesta, lo que tienes que hacer es agendar, llamarlo. No lo hables por WhatsApp. Tienes que llamarlo, ¿no? Por ejemplo, Milange, ¿no? Milange es una socio comprometida porque ella ha visto a través de los estados de Melanie, de Zarela, de Fernando, que hemos hecho home meeting. Ella se ha animado a hacer una reunión desde su casa, ¿no? Está buscando la forma. Con Carlos también hemos ido. Con Carlos dos también hemos ido. Entonces, se han animado a hacer, ¿no? Pero esto solamente nosotros vamos y vamos a disponer tiempo con las personas que realmente quieren, ¿no? No simplemente que no y ya. Entonces, ese es el paso número uno. Entonces, si tú eres emprendedor 6% y tienes socios nuevecitos, tienes que agendar y llamar, ¿sí? Y ya. Ahora, el paso número dos, ¿cuál es, Arelita? A ver, siguiente, por favor. El paso número dos es comprometer a tu socio. Que invite a 10 y a 20 personas. Y, Mami, ¿por qué? ¿Por qué a 20? ¿Por qué a 10? ¿Por qué no a menos? ¿Por qué? Porque en el 2019 nosotros agendábamos con pocas personas. Y, ¿sabes qué pasaba? No llegaba nadie. Nadie llegaba. Porque si tú agendas con poquitas, la probabilidad de que vayan va a ser pocas. Entonces, por esa razón que a Carlos le decíamos, Carlos, invita a 50 personas porque sabemos que las 50 no van a llegar. Y ya nos ha pasado. Y que no te sorprenda que si es que tú agendas una reunión en tu casa y si es que van otras personas, no van a ir todos. Y hay algunas, como Bruno Rivera les pasó, no fue ninguno. Ninguno y se quedó con catálogos en la mano. Entonces, que eso no te sorprenda. No te sientas mal. Es parte del negocio. Así cuando tú invitas de forma virtual, por TikTok, cuando te llegan prospectos de esas 100 personas que te piden información, no todos ingresan. Igualmente, acá también te vas a sentir un poquito, de repente, desesperado. No han llegado todas las socias que he invitado. Y esa persona, y tú tienes que estar preparado y hacerle preparar a tu socio que esté invitando a su casa, ¿no? Que puede pasar eso, no puede ocurrir, ¿no? Entonces, ya. ¿Cuál es el paso número dos? Siempre decirle al socio que invite a más personas. Si te dice, no, bueno, milísimo amigo, no. Tú tienes que decirle veinte, tiene que venir veinte. Trata de que vengan veinte, ¿no? Entonces, de veinte a más, de diez personas a más. Y hay que compartir un flyer. Bueno, este flyer, en la tarde, en la tarde nos había pasado nuestra compañera Melanie. Una tarde de spa, ¿no? Es bastante llamativo. Porque, y también si pones la palabra gratis, las personas van a ir. Obviamente, este flyer tenemos que compartir a las personas nuevas, también en tus estados. Compártelo porque hay algún interés o que va a decir, en tu casa va a haber un taller de spa gratis. Sí. Entonces, ya, ven a mi casa, te invito y te vamos a hacer toda esta rutina, ¿no? Y, y esta persona, ah, ya, entonces tú lo agendas, pero sí o sí tiene que venir, ¿no? Te vamos a dar muchos premios, va a haber sorteos, ven, asiste, ¿no? Entonces, apalancar con estas cosas, ¿por qué? Porque, porque, porque nosotros ponemos spa, porque nuestra, nosotros promovemos línea de belleza. Entonces, línea para el cuidado de la piel. Entonces, Oriflame promueve esos productos. Y a ver, y la gente ingresa porque ha probado el producto, ¿no? Por el perfume, por el olor, por el precio bajo también. Bien, entonces, eso hay que aprovechar. Eso está a nuestro favor. Listo. Paso número tres, Arelita. A ver. Paso número tres. Ah, antes, antes de pasar al paso número dos. Antes de pasar al paso número dos, quiero que ustedes vean algunas fotitos. ¿Cómo nosotros hacíamos? A ver, Arelita, una página anterior. Ya, en, en la fotito, ¿no hay fotitos ahí? ¿No? ¿Verdad? Ya, ese es del paso número tres, Arel. No, a ver, anterior. Ya, el paso número, en el paso número dos. A ver, déjalo yo, por favor. En el paso número dos, cuando tú compartas Flyer, si tienes un spam, no dejes que solo, si tú eres 12% en adelante, tú ya tienes que empezar a comprar productos. Por ejemplo, para poder hacer esta rutina. Tú tienes que ya tener esa visión de poder invertir en tu negocio con al menos unas mascarillas y estas cositas, ¿no? Porque eso tiene que ser duplicable. No solamente la directora Oro, la directora, directora o 18% van a invertir en tu negocio. Porque eso también te va a beneficiar a ti. Así es que nosotros tenemos que aprender a duplicar estas cositas. No importa si sacas una mascarilla chiquitita, pero estás aportando, estás apoyando tu granito de arena. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque en el paso número tres, para poder realizar una reunión en casa, de esta forma, nosotros tenemos como algunos pequeños pasitos más, ¿no? Por ejemplo, hay unos materiales que sí o sí es indispensable. En este caso, pues yo añadiría la laptop, porque también puedes llevar una laptop, porque hay personas que ya tienen televisor grande y ya se pueden unir con el cable, ¿no? Para que ya no es necesario tanto el papelote. Pero si tú tienes inseguridades de repente que por ahí te pueden robar, entonces solamente lleva el rotafolio, lleva el plan de pagos, lleva productos y papelotes y pizarra, ¿no? Entonces también premios para poder hacer unos pequeños sorteos en casas y sistemas de innovation. Sí o sí lleva Sistema Novege, porque el Sistema Novege, ya no sé si hemos hecho un taller del Sistema Novege, pero es necesario porque este producto tiene muchos puntos y al momento que esta persona se aplica, al instante, pues al instante hay un resultado del 40%, ¿no? Entonces esta persona va a poder ver la afinidad de su rostro al momento de echar el producto, ¿no? Y hay que llegar puntual al evento. No hay que ser tardones, porque las personas se molestan. Los invitados, a veces hay invitados que ya llegan primero, ¿no? Y tú estás llegando tarde, ¿no? Hay que estar llegando 15 minutos antes para poder armar el salón, el lugar, ¿no? Para poner una mesita, un mantel y colocar los productos a simple vista y ya colocar los papelotes, ¿sí? Entonces yo sugiero esto, no sean tardones, porque eso también puede ser un punto en contra. Y a la vez te puede salir casi mal, ¿no? Porque vas a estar apurado, las personas van a estar con su rostro y ya con el rostro ya lo indican todo. Así es que hay que ser bien puntual en ese aspecto y estos materiales tú los tienes que colocar. Por ejemplo, acá están los materiales, ¿no? Aquí están algunos productos simples, nada más productos de su personal, fragancias, que es lo que más lleva bastantes fragancias de hombres y de mujer. Eso es lo que más sale. Y cuando llevas ese producto, justo esa persona va a pedir eso en su catálogo. También los papelotes, ¿no? Nosotros lo hemos hecho aquí. Fernando, explicando. Catálogo es indispensable. Lleva catálogos. ¿Catálogo por qué? Porque las personas ya no se mueven mucho con lo digital. Ya me lo han dicho, ya casi el 80% de mis socios me están diciendo que ya no se está podiendo mover con catálogo digital, sino de forma presencial, porque ahí también están los mostradores en circulito y donde lo pueden oler, ¿no? Y el plan del éxito. También tenemos unos folletitos. Si tú deseas que de repente lo puedes tú imprimir, no importa blanco y negro, pero que muestre el plan de pagos y todas esas bolitas, esos gráficos, que son muy importantes para que los socios se puedan guiar, ¿sí? Listo. Siguiente paso, Zarelita. Listo. En el paso cuatro yo le voy a dar el paso a Zarelita ya, porque ella lo va a explicar de forma más detallada qué es lo que tú tendrías que hacer ya cuando ya todo está hecho, ¿no? A ver, Zarelita, te doy el paso. Ah, una pregunta dice. Antes de pasar el paso, dice Liz, una pregunta. A ver, ¿qué preguntita Liz deseas? ¿Alguna preguntita dice? A ver, Liz. Ya. La pregunta al final. ¿Dónde puedo conseguir? Los catálogos, estas herramientas, ¿dónde tú puedes conseguir? En el Business and Beauty, ¿ya? En el catálogo delgadito hay códigos. Tú puedes pedir diez catálogos. Puedes pedir los catálogos que desees, pero hay códigos. Entonces, si es que de repente no tienes la posibilidad de poder comprar catálogos, a la persona que es tu líder, manager superior, te tiene que brindar al menos cinco catálogos, ¿no? Pero no te acostumbres de esta forma. Yo sugiero que cada uno que se haga responsable de sus propios materiales. ¿Por qué? Porque a veces las personas no valoran los materiales. Pero de esa forma tú aprendes porque vas a poder duplicar a tus socios que ya van creciendo, ¿no? Porque el negocio es de cada uno. A nosotros Oriflame nos va a pagar, ¿sí? Perfecto. Listo. Ahora sí les voy a pasar con Zarelita, donde nos va a explicar del paso número cuatro hasta el paso número siete, que ese se viene de la parte más importante. ¿Ya? ¿Listo, Zarelita? Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Chicos, ¿están conmigo? ¿Están atentos? ¿Quiénes están ahí atentos? A ver, escuchándome. No, escuchándonos no. Aprendiendo. ¿Quiénes están ahí atentos? Aprendiendo. Esto te sirve para tu negocio. Si tú vas a saber hacer este home meeting, lo puedes hacer en tu casa. Ahorita, hoy día, por ejemplo, Margot en Trujillo, yo ni la conozco en persona, ni siquiera la he enseñado, pero ya está haciendo home meeting con su equipo. Ya lo está duplicando, ¿ok? Ahí está Kemi, María Félix, Melanie. Los que son de Lima, aprovechanos a los líderes. Invítale a Mavia a tu home meeting. Invítale a Zarela. Por ejemplo, Milán ya me invita para mañana a su home meeting con su socia. Voy a ir, voy a estar con ella. Invite. Tú tienes que tener la iniciativa. Tú eres el interesado en poder crecer y llevarte los premios, ganar platitas, ¿cierto? Entonces, tú tienes. Me lees la que me ha llamado a las 10 de la noche. Toda desesperada, Zare, te cuento. Yo le digo, ya, genial, vamos. Le digo, tienes que ir a Maricel. Le mandé a Maricel a pedirle sus catálogos. Ella fue a pedir sus catálogos. Ha ido a la prospección. ¿Por qué? Porque ella realmente quiere, lo desea. Hay una gran diferencia. Se nota cuando alguien quiere. Y también se nota cuando alguien no quiere, ¿verdad? Entonces, siempre recuerda eso. Nosotros los líderes nos damos cuenta cuando realmente alguien quiere. Y cuando no quiere, también nos damos cuenta. Ok, chicos. Entonces, vamos al paso número 4. Presten atención. Anota ahí en tu agendita. Paso número 4. Ro en casa. La Ro. Reunión de oportunidad de Oriflame, que es la Ro. Vas a dar tu Ro. De hecho, que tú en el home meeting buscas un espacito, una salita. No algo de lujo. Puedes hacer aferita en su patito, con sus sillitas. Una mesita para guardar los productos. Ahí puedes llevar tu pizarra. Yo tengo mi pizarra que se hace con plumón acrílico. Puedes llevar papelotes o puedes llevar proyector, como dice Mavi. Los recursos que tengas. Ok. Pones ahí y el líder principal, el líder que has invitado, o si tú te sientes listo, empiezas a dar la Ro. Ya no por Zoom, sino de manera presencial. Vas a empezar a hablar con esa persona. Le vas a hacer preguntas. Vas a interactuar. Y he sugerido dar esa Ro de 20 a 25 minutos. Porque todo el home meeting va a durar, pues, una hora, hora y media, o tal vez dos horas. Pero el home meeting también tiene sus partes, ¿no? Tiene la Ro, tiene demostración de productos, aplicación de productos, ¿no? El cierre, el sorteo. Todo eso toma tiempo. Entonces, la Ro tiene que ser cortita, enfocada en tu testimonio. ¿Qué vas a dar en la Ro? El líder que le da la Ro tiene que dar su testimonio. El testimonio es lo que más cuenta, chicos. ¿Cómo le ha ido? El testimonio conecta con las personas. Soy Sarela Moreira, vengo de provincia, vine a estudiar con una beca a Lima y conocí Oriflame. Yo nunca pensaba ser Oriflame. Hoy por hoy soy directora a Oro. Y empiezas a contar tu testimonio, ¿ok? Cuentas tu testimonio. El plan de pagos lo tienes que explicar. Esto me la capté más porque hace poco yo fui a la reunión presencial. Bruno Rivera está dando Ro presencial los días martes, o a veces los días miércoles a las 6 de la tarde en el hotel Hilton, creo que es, de Miraflores, donde se hace el lanzamiento de campaña. No sé qué, no sé, no me acuerdo el nombre del hotel. A ver si alguien lo escribe por ahí. San Antonio Sarelita, creo. Sí, el hotel de San Antonio. San Antonio, San Antonio Deluxe, exacto. Ahí está dando de manera presencial. Y me encantó. Yo me puse en modo nueva en la road de Bruno. Y Bruno se enfocó su testimonio. Lo que es la empresa, lo habló rapidito, detalles nada más. Y en el plan de pagos. Le empieza a explicar. Es que eran personas adultas, a mí me imagino profesionales, ¿no? Y le empieza a explicar cómo tú, siendo incorporando tus amigos, familiares, puedes llegar al 21% y ganar 3.000 soles. Un sueldo, pues, encima del promedio de las personas que ganan en Perú, inclusive siendo profesionales. Uno siendo profesional, un egresado, nomás está ganando 1.200 soles. Imagínate ganar como 21% en Oriflame. Eso, ¿no? Que las personas entiendan que aparte de ganar 3.000 soles, pueden cobrar un cheque de 1.500 dólares. Un cheque de 3.000 dólares por hacer bien su trabajo, por trabajar en equipo. Pero se trata de construir. No es que ingresas ahorita y ya ahorita estás ganando. No, es un proceso de construcción. Empiezas a armar tu equipo de trabajo. Empiezas a invitar a la gente y tu equipo va a crecer. Kenji Fujimori, ahorita está a punto de calificar oro senior. Está ganando junto a su esposa más de 7.000 soles en Oriflame. Bruno Rivera, imagínate. Gianfranco Soto, ¿qué título es? Graciela Caviera. Tenemos que ver en nuestros líderes superiores cuánto están ganando ellos, cuánto están facturando ellos, ¿ok? Y nosotros con esa misma energía, con esa misma iniciativa, tenemos que trabajar. Porque cada uno en Oriflame cobra del trabajo que hace. No es que, ah, yo ingresé último, soy la colita, mi líder va a ganar más. Falso. Yo soy un claro ejemplo de eso, chicos. Mi líder, Mari Carmen, es mi líder. Pero en sí, quien gana más soy yo, Zarela Moreira. Porque me he dedicado más tiempo de poder construir más cantidad de personas en mi equipo. Los líderes siempre ganamos del diferencial de toda nuestra red. Eso lo explicamos en el curso 2, ¿ok? Entonces, tú tienes que trabajar enfocado en ti. A ti te preocupa de ti para abajo porque de eso es lo que te va a pagar Oriflame. Y ese plan de pagos tiene que estar bien explicadito ahí con números, ¿ok? Y le haces el cierre. Ya le explicaste el plan de pagos. La gente está emocionada, escuchando, ay, qué chévere, ¿sí, no? Y lo puedo hacer con mis hijos, estudiando. Todo está emocionado y después tú empiezas a contar un chiste. No. Hazle el cierre ahí mismo. Perfecto, Fernando. ¿Te encantó? Sí. De las tres áreas que yo te he explicado, Fernando, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención? Y Fernando te va a decir, pues, ¿no? Uy, me encantó el ahorro. Me encantó los premios. No, me encantó la plata. No, Zarela, quiero ganar 2.000 soles. Entonces, un emprendedor tienes. Perfecto, María. ¿Cuál es tu nombre, María? María, de las tres áreas, ¿cuál más? Quiero el ahorro, señorita. Cuando alguien en tu equipo te dice, quiero el ahorro, chicos, no le dejes de lado. Recuerden que yo inicié con ahorro en Oriflame. Imagínate lo que nos hemos convertido ahora junto al equipo. ¿Quiénes somos? ¿Cierto? Hay personas que van a iniciar así. No van a entender de todo el negocio en una. Pero de pronto, cuando ya conecta yo, porque yo entendí el negocio cuando conecté con mis sueños. La primera vez ahí tengo una foto que es épica. Siempre lo muestro con Azucena. Acá en el Jockey me reunió. Bueno, Azucena, Maricarmen, todo. Ahí conecté con mis sueños. ¿Por qué quería hacer Oriflame? ¿Por qué quería ganar 3.000 soles? ¿Qué cosa me quería comprar? ¿A quién iba a ayudar? Entonces, en ese momento tú recién empiezas a hacer el negocio. Por eso, a todos tus socios dale la misma importancia. Conversale. Conéctate con tu equipo. Esté activo. Socio que está activo. Socio que está conectado. Socio que está participando en los grupos. Que está comentando. Que está haciendo actividades productivas. Es socio que sí o sí va a crecer. Sí o sí va a ganar plata. ¿Ok? Entonces, a cada uno de tus integrantes, hazle el cierre. Hazle el cierre poderoso para que puedan tomar una excelente decisión. Aquí está Walter. Mira, ve, dándole a ro. Aquí está Zarela Moreira en San Juan de... No, en San Juan de... Vía El Salvador. En Vía El Salvador con Fernando, con todo su equipo. Fuimos ese día a poder hacer el home meeting. Luego, ¿qué viene? Después de esto, ¿qué viene? Aquí están las reuniones. Mira, esta fotito es épica. Acá está Azucena. ¿Esto sabes dónde es? Estos son los cubículos de la UTP. En un espacito donde estudiábamos afuera sentaditos. Ahí. Con Mavi, yo me he conocido la UTP. Bueno, es mi universidad. Me he conocido la uni. Hemos ido a la uni. Hemos ido a la rica Vic, a la Ricardo Palma, a la Richie, que le decía Mavi. A la Ricardo Palma. Nos hemos ido a la San Marcos. Nos hemos ido de universidad en universidad. ¿Por qué? Por querer ayudar a más personas. Porque el negocio es gratis, chicos. Si es gratis, ¿por qué te la quedas contigo? Habla todos los días. Hoy, por ejemplo, yo hoy voy a dormir feliz porque he tenido más de 10 reuniones por Zoom. Con esta estoy hablando con esta de acá. Inicio perfecto, pasar pedidos. De nantitos a las 8 estaba en una sala que me habían invitado. Ahorita estoy con ustedes. Después de esto, seno. Y posiblemente voy a tener inicio perfecto. Porque hay bastantes socios que están incorporando y tenemos que hacerle el inicio perfecto. ¿Ok? Tenemos que estar en actividad. Persona que está en actividad, que está en movimiento, es persona que está avanzando. Aquí, Fernando está explicando la RO. Aquí, ¿quién es esta personita? Aquí. Ah, me acuerdo. Brigitte. Brigitte está aquí explicando la RO. Mira, Brigitte. Me acuerdo de esa fotito, ¿no? Y acá está también este, pues, de otras personitas que están agarradas al plan de pago. O sea, todos, chicos. Todos. Recuerda esto. Anota en tu agenda. Tienes que hacer Oriflame en todo momento y en todo lugar. Anótalo. Anótalo. Les voy a pedir al final que me muestren su anota, su notita que están anotando. Tienes que hacer Oriflame en todo momento y en todo lugar. ¿Para qué? Para que llegues a más personas. ¿Cómo quieres llegar al 21% o ganarte la colección si no estás hablando de tu negocio? Tienes que hablar. ¿Ok? Si quieres, obviamente, nadie se va a obligar, pero es, de verdad, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer para que puedas crecer. ¿Qué más tenemos por aquí? El paso, el paso número cuatro ya está. Vamos al paso número cinco. ¿Qué viene en el paso número cinco? Tenemos demostración y aplicación de productos, festival y premios. Ya le diste la ro. Ya terminaste. Ya cada uno tomaron su sesión felices y contentos. ¿Cierto? Ahora empieza a explicar. Yo me acuerdo, nos hemos hecho expertos. Nos hemos hecho expertos en el... Yo tengo varios socios que están pasando de la línea Wellness. El Smart Shake, chicos. Me traigo este vasito que fui al festival. Me los he lavado, ¿ah? Pero lo tengo ahí de muestra. Bien bonito. Me encanta. Es que me hayan dado. Ahí me los he recolectado desde mi equipo que han ido y me los he traído. Lo tengo acá. El vasito que me vendió Fernando, el rojito también lo tengo. A veces preparo flamos, gelatina ahí. Entonces, chicos, cuando tú vas, tienes que empezar a explicar. Oye, este perfume... Siempre hazte experto en algún producto. Por ejemplo, Fernando yo podría decir que es perfecto, experto en fragancias. Mavi es experta en aplicación de sistemas de belleza. Yo también soy experto en productos de aseo personal. Mascarillas que me encantan, ¿no? Las uso bastante. Mavi también es experta en maquillaje. Vuelvete experto en algo. Tienes que tener... Marjorie dijo, los líderes tienen iniciativa propia de aprender. No esperes que tu líder te diga. Hay una página en YouTube, Oriflame Latinoamérica. Hay una página de One Million donde vas a aprender bastante. Hay una página en Facebook, Entrenamientos Oriflame Perú, donde... No entiendo por qué se ríen, qué estarán pasando por ahí, chicos. Préstenme atención, por favor, me distraen. Hay una página en Facebook que es Entrenamientos Oriflame Perú, donde tú entras y cuando ya no tienes internet al momento, otro día lo revisas y está todo grabado. Pero esa es tu iniciativa, tuyo, ¿ok? Has entrado a ganar plata Oriflame, a ganarte los premios, para pagarte la universidad, tus estudios. Mavi quiere comprar su apartamento sola. Me estás preguntando, Zarela, ¿cuánto es esto? La inicial, ya tengo tanto, ya tengo 30 mil soles, solo me falta 30 mil. Ya ves, para que tú estés en esa misma condición, también tienes que trabajar. Lo tienes que hacer. Capacítate. Y si no sabes algo, pregunta, llámame. ¿Cuántos socios a mí me llaman durante el día? Zarela, no entiendo esto. Tengo una socia de Bancaia que acaba de ingresar, me dice, me gusta porque me dice, directora, me dice así, directora, ¿cómo es esto? Bien bonita, ¿no? Yo le digo, sí, le estaba enseñando de antes, justo ya registró a sus dos socias, solita. Compárteme tu pantalla. Yo estaba preparando mi capacitación, y mi otra capacitación estaba terminando de hacer, desde mi laptop y en mi teléfono estaba conectado con ella, y le iba guiando, le iba guiando, le iba guiando. Pero ella tiene la iniciativa de poder aprender, ¿ok, chicos? Entonces, luego viene el Festival de Productos, aplícale la mascarilla, aplícale el sistema, hazle probar, que huela la fragancia. Uy, qué rico, se va a enamorar del producto, y la gente se fideliza. La gente sabe que son productos veganos, productos naturales, ¿ok? Y siempre lleva premios, te recomiendo. Lleva premios siempre, lleva premios, ¿ok? Sorteales, ahora es cuando hemos ido con Maricarmen en Huancayo, y digo, uf, todas las socias se han ido felices, porque nadie se ha ido sin premio. Una más... Chicos, allá la gente le... O sea, el bálsamo es el producto bandera. De verdad, el bálsamo en Huancayo es un producto bandera. Porque tienen unos extraordinarios testimonios de quemaduras, de cortes, de llagas, de heridas, que todo les ha sanado. Ese día me quedaba asombrada así. Una asocia se pedía 100 unidades de... del bálsamo universal. Cuenta tu testimonio de los productos y dale los premios también para que se vayan contentos, ¿ok? El paso número... Acá tenemos, chicos, más fotitos. Ahí está. Aquí está Mavi, toda una experta. Mira, ¿ve? Yo también tengo esta paletita. Ahí está aplicando la mascarilla negra, ¿no? Ahí está haciendo la rutina de limpieza. Cuando un invitado se hace su rutina de limpieza fresco, rico, su rostro se va feliz a su casa y dice, oye, realmente este producto sí me ha caído bien. Oye, me encanta, me ha refrescado la piel, me ha nutrido la piel, ¿no? Mi piel era reseca y ahora está bien nutrido. Se va felices y contentos. Tenemos que volver a aplicar esto, ¿ok? Acá le felicito a Mavi porque realmente... Esto es antes de la pandemia, Mavi. Tienes que ahora... Tenemos que poner acá fotos después de la pandemia. Todas estas fotitos antes que hacíamos home meeting, antes de la pandemia, ¿ok? El paso número seis, chicos, presten atención. El paso número seis. Sorteo de premios, incorporación, bienvenida a los nuevos. Ya le sorteaste los premios todos felices y contentos. Al toquecito, a todos los que te han dicho sí. Por eso tienes que llevar catálogos. Entrégale su catálogo, como dice Mavi. Dale su catálogo en físico y ponle la tarea. Que avance su pedido en dos, tres días y que haya su lista de contactos para que ya empiece a tener su equipo, ¿ok? Y ese momento, si tienes tu teléfono con internet ahí, dale tu business y que se registre solito. Regístrale. Ya, y dale la bienvenida al equipo. Al toquecito tienes que pedirle sus datos porque si tú no lo registras, esa persona solito se va a registrar en el sistema y se va a ir con otro líder. O se va a registrar con otra persona. Chicos, me ha pasado. Por eso, todo hagan al instante. Todo hagan al instante, ¿ok? Aquí está el equipo One Millions. Feliz de la vida con sus premios ahí, cada uno de ellos. Aquí están personitas también que han hecho home meeting en su casita y todo ello. ¿Qué más? ¿Qué tenemos en el paso número siete? Por último, tenemos la fotito final. Haces un evento, todo. ¡Guau, Millions, Movimiento Presidente! Grita, ¿cierto? ¡Guau, bienvenida a Salifle! Y la gente se va con energía a mil. Felices y contentos. ¿Para qué nos tomamos esta foto? Para que le puedas promover en tus redes sociales. Para que veas que tú eres emprendedor y que estás trabajando. Que la gente te vea en actividad. Chicos, las historias en las redes sociales mueven bastante. Yo ahorita acabo de subir al grupo del Movimiento Presidente. Ven, antes, cuando estaba pasando mi pedido, porque hoy recién he pasado mis 120 puntos, estaba eligiendo. Dije, no voy a hacer un videíto. A ver, hice un videíto. Acabo de tener una socia directa. Por ese videíto, por esa historia, ya me ha escrito Zarela. Hola, amiga, ¿cómo estás? Quiero volver a Oriflein. Quiero trabajar con Oriflein. Yo le voy a decir que sí, bienvenida. Perfecto. Ella es parte de mi equipo. Pero lo tienes que promover. Tus fotos, tus videos, todas tus actividades que estás haciendo, promuévelas. Promuévelas en tus historias. Tienes que venderte. Si tú no avisas mediante tus redes sociales que eres emprendedor, ¿cómo crees que las personas te van a buscar? Ellos tienen que enterarse por lo que tú estás haciendo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, aquí está la fotito final, final, final de todos. Aquí está, pues, mi querida Mavic. Esto fue de San Juan de Lurigancho, diría. De Vía El Salvador. De Vía El Salvador fue esto de aquí. Aquí estamos. Esto creo que fue antes de la pandemia. Si no, antes de la pandemia fue esto. Sí, ya me acordé. Esto también fue antes de la pandemia, creo que. Con Inésita, con Inés. Y esto de aquí, ¿dónde fue? Esto, 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 Mavicita. No sé dónde. Ahí está, Fernanda. Te voy con su cabello largo. Puedes identificar con su cabello largo. Y así, y muchas personitas, esto fue en la oficina, con invitados. Cada uno lleva a sus invitados. Uf, ¿dónde estarán estas personitas? No todos están en Oriflame. ¿Te das cuenta? Quédate con esta frase. Oriflame es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para Oriflame. Así que es un negocio de estadísticas hacer Oriflame. No todos te van a decir que sí. No todos te van a decir, ya, vamos, voy a ingresar, voy a trabajar. No. Tú tienes que trabajar con las personas que están listos y prestos para hacer el negocio. Tienes que estar ahí para poder ayudarlos. Chicos, de verdad, a mí me encantan capacitaciones precisas. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado un montón y espero que hayan tomado nota y que lo apliques. Yo espero recibir llamadas de cada uno. Espero recibir llamadas de María Félix, de Valerie, de Marilyn, de Rosy, de Ariana, de macho. De todos, de todos, Milier Zarela, tal fecha voy a hacer un home meeting. Estás invitada. Quiero que le llamen a Mavi. Mavi, que te llamen o no tu equipo para que te inviten al home meeting. Quiero que agarren el teléfono. Milier, Mavi, ¿cómo estás? Esta semana voy a hacer un home meeting en mi casa. Voy a invitar a toda mi mancha, a mi familia, a mis amigos. Eres invitada especial. Milier Fernando, Milier Melanie, invita a tus líderes para que refuercen tu home meeting. Solamente es esa forma de poder crecer. En el home meeting, inclusive, puedes llevar tus bocaditos, tus gaseositas. Es parte también de compartir. Les gustan las personas, ¿no? Una gaseosita, una galletita. Y está con su live, este, Melanie, haciendo publicidad. Y ya, y ya se van felices y contentos. Y de esa experiencia jamás se van a olvidar. Esos home meeting conectan con las personas bastante. Conectan mucho, chicos. De verdad, ahora sí estamos listas y prestas. Mavi, visita a tus palabras finales, amiga, mientras van escribiendo sus preguntitas. Sí, Saralita, quería añadir algo. Yo me acuerdo que hace, hace años, hace dos años, cuando yo realizaba home meeting así solita, para yo poder conectar con las personas que había conocido en ese tiempo, yo los invitaba a una reunión de oportunidad en la empresa, pues, de Central de Oriflén, obviamente para los que están en Lima. Ahora que está retomando de nuevo estas, estas reuniones presenciales, yo les sugiero que inviten, de repente, si van a hacer el día de mañana un home meeting, invítenles para el día sábado, ¿no? Para que puedan conectar, porque a veces la energía de otros líderes contagia, contagia bastante. Y eso es lo que va a hacer que ese socio también se quede por un, se retenga por un buen tiempo, ¿no? Entonces, invítenlos, háganla a conocer a la oficina, ¿no? Y háganle ver videos, porque es mucho más fácil conversar, ¿no? Y verlos, verle a los ojos a estas personas, ¿no? Porque, pero no te sientas nervioso, tienes que ser seguro de ti mismo al momento de hablar. No importa si te equivocas y dices si Oriflén es de Suiza, no importa. La persona no sabe que Oriflén es de ese país, no sabe que tiene 50 años. Lo único que necesitamos es la seguridad para que tú puedas poder conectar con esta persona. La nueva, la que se está sentando, no les dejes de ver los ojos. Tienes que siempre desplazarte de un lado a otro. Y esas son habilidades que de repente tú vas a poder, vas a poder aprender ya con la práctica. Al inicio vas a estar un poco tímido. Al inicio cuesta. Pero para los que están en provincia, rompan ese miedo. Porque no, los líderes, la mayoría están en Lima. Entonces, si tú de repente Grecia, Mayur, están en provincia, háganlo. No importa en su casita, hagan más amorrita, ¿no? Inviten a las personas, a sus amigas, a sus familiares. Y ustedes mismas son, ¿no? Entonces, hay muchas cositas por el Facebook, también por YouTube. Hay muchos tutoriales que también Harold, Azucena, Walter hacen, ¿no? Habían talleres también por YouTube de forma presencial. Y yo los invito a que también puedan ver, ¿no? También el canal One Million, ¿no? Pueden volver a ver esta reunión. No hay ningún problema. Pero lo importante es que ustedes tomen la iniciativa, como dijo Zarelita. La iniciativa es el inicio o parte del liderazgo, pues. Entonces, de esa forma yo les pido por favor que lo hagan, los que están en provincia. Sí, pero como dice Zarelita también, cuando ustedes ya sean 12% en adelante, nosotros sí o sí vamos a ir a visitarlos, ¿no? Porque Zarelita tiene un equipo en Huancayo. Y ella ha visitado a Huancayo porque hay personas ya emprendedoras. No solo uno, hay muchas personas emprendedoras. Por eso vale la pena ir, ¿no? Necesitamos personas súper comprometidas para poder viajar, porque también es una inversión de los líderes, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Dice Danuska, a mí me preguntan por qué no hay colonia de niños. Ah, ya. ¿Por qué no hay colonia? A esa Zarelita lo va a poder responder. ¿Dónde se consiguen los planes de pago? Los planes de pago, cada líder lo realiza, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos, para los que están en provincia, vamos a mandar una fotito de plan de pagos de líderes sin fronteras que nos brindó, si no me equivoco, nuestra líder Graciela. Y ustedes lo tienen que imprimir. No importa blanco y negro, no importa colores. Pero la idea es que esta persona se pueda guiar, cuando tú expliques, se pueda guiar el incentivo monetario. Ah, tienen que suscribirse. Suscríbanse a One Million, por favor. Solamente hay tres personas inscritas a One Million. Tienen que suscribirse. Este canal recién se está llenando. Tienen que llegar a mil personas, mil seguidores. Entonces, suscríbanse, por favor. Y también reenvíenle los videos a las personas que no tuvieran el tiempo de ingresar, ¿ok? Gracias, dice Grecia. A ver, ya. Otra consultita más o algo que quieras mencionar, Zarelita. Muy bien, muy bien. Gracias, Mavi. Gracias. Quiero responder la pregunta de acerca por qué no las colonias de niños. Chicos, lo que pasa es que los expertos, los perfumistas, los expertos, mencionan que en algún estudio ellos mencionan que, o sea, los niños no tienen por qué usar perfume o colonia. Los niños deberían usar esto. Mira, aquí hay uno. Yo estaba revisando la revista. Hay colonias para niños de 10 años a masa, pero de niños de 10 años a menos, para bebés de un año, dos años, no. No hay en Oriflame. No hay, pero sí deberían usar esto. No sé si logran ver. Ahí. Este es un jaboncito. Dice jabón en barra con manzana Love Nature. Usa este jabón, ese niño, y no necesita usar este colonia, porque se queda la fragancia natural del jaboncito de Love Nature de manzana. ¿Ok? Entonces, yo te recomiendo que realmente puedas distribuir estos jaboncitos que son para niños, que son muy buenos. Sí tenemos gel de ducha para niños y niñas, pasta dental para niños y niñas, cepillo para niños y niñas, pero específicamente colonias, perfumes, no. No esté sacando Oriflame. ¿Ok? Pero para niños de 10 años a más, es esto. Mira, chicos, está en la página de 10 años a masa. 9, 10 años a masa. No sé en qué página voy a buscar ahorita. Aquí está. Chicos, ¿ustedes sabían que este producto te da 45% de ganancia? Acá hay un bloqueador solar anti-envejecimiento, 45% de ganancia. Comunícale a tu vendedor o vendedora para que pueda ganar más. ¿Ok? Para niñas de 10 años a más, es este perfume. En la página 66, el código es 38, 5, 26. Esto de acá. Esos love potion que vienen en esas colonitas de love potion, que están 25 soles, 29 soles. Eso de ahí. Esa es love potion. Está en la página 66. Eso es para niña. Y también el código 33, 9, 58 es para niña. Y para niño, es esto de acá. Ahí está. Acá está. En la página 54. Estos. De 10 años a más. Ay, no sé, no sé de acá. Está medio borroso. Esto de acá. En la página 54 y en la página 55. Hay dos aromas diferentes. Eso te recomiendo. Ok. Espero haber resuelto tu pregunta. No tenemos específicamente para bebés o para 4 o 5 años. No, no tenemos. Porque el alcohol natural a los niños les hace daño. Sí, a los niños les hace daño. No tienen por qué usar alcoholcito. Los productos Oriflame no tienen alcohol, obviamente, ni solamente tienen el alcohol, o sea, de la fruta, del árbol natural, eso. Y es por eso que eso no deberían utilizar los niños. Por eso Oriflame no saca. Ya. Ahora, sí, son bien ricos estas colonias y los jaboncitos. Con tal que tú le bañas a tu niño, a tu bebé, con un jaboncito Oriflame, con un Love Nature gel de ducha Oriflame, créeme que no necesita ni desolante, ni fragancia, ni nada. Con eso es todo. Es todo. A ver, chicos, gracias Danusha, 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 gracias a ti. A ver, ¿alguna preguntita más, chicos, para tomarnos la fotito? ¿Alguien? ¿Alguna consulta? Ya. ¿Cuántos de acá van a empezar a hacer home meeting? Diga yo por el chat. ¿Cuántos de acá realmente? ¿Quieres ganar plata? ¿Quieres ganar dinero? ¿Pero cuántos de acá van a empezar a hacer home meeting, chicos? Quiero leer por el chat. Fernando, Zarela, Melanie, ahí está. Valery también en la cafetería. Ahí se llama buen point, Fernando, en la cafetería. Invítanos ahí para ir a reforzar. De paso para consumir también café. ¿Qué pasa si alguien te dice que no quiere? ¿En dónde? ¿En dónde no quiere? ¿En tu home meeting o no quiere ingresar? No, no entiendo. ¿No quiere en dónde? ¿No quiere ingresar al negocio o no quiere asistir al home meeting? ¿Qué pasa? Ok, chicos. Entonces, ahora vamos a ver. En el negocio. Diez soles. Está caro, dice. ahorita esto está caro. Diez soles que el americano, el frappuccino, el capuccino. ¿Qué está a diez soles, Fernanda? Te pago 10 soles, te pago 5 soles nomás. Cafetería, mira, Flores. Ya, chicos, voy a responder la pregunta de Grecia. Grecia me ha preguntado algo por aquí. Por interno me estaba escribiendo. Dice, si no quiere ingresar al negocio, ¿qué hago? Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si esa persona va a tu home meeting, le has hecho la presentación extraordinaria, con actitud, con emoción, y después te dice que no, relájate, tranquila, tranquilo. Si es para ti, es. Así vaya Graciela Caviedes, esa persona si no es, no es. Simplemente no va a ingresar. Muéstrale a tu revista y véndele algo. Haz que pruebe el producto Reflame y con eso se va a enamorar. Si no quiere ingresar al negocio, no pasa nada. A mí me han dicho que no. En la prospección de Huancayo, muchos me han dicho que no. En el home meeting no todos han ingresado. ¿Ok? Ese es parte del negocio, es un negocio de estadísticas. No todos nos van a decir que sí. Pero, sácale el máximo provecho. Si alguien te dice que no, véndele un producto. Yo sé que has ido a producto en esto, te vendo. Prueba ahí, prueba para que empieces a recomendar. Y así se va a enamorar más del producto. ¿Ya? Ok, chicos, no vengan mejor. Ya, Fernando, te vas a pagar 20 soles, ¿ya? Encima nos vota. Ay, Fernando, ¿quién te entiende? Nos invitas y luego nos votas. ¿Cómo es eso? No, yo voy a hablar con tu papá mejor. No, hablo contigo, hablo con tu papá. Agua del caño, ¿quieres, Fernando? Ay, Diosito. Chicos, ahora sí, prendan sus cámaras. Nos vamos a tomar la fotito. Voy a preparar mi cena. Me ha dado un poquito de hambre. Prendan sus camaritas, por favor. Todos, 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 todos. Ay, voy a tomarle foto. ¿Quién es yo? Me han dicho, ahorita voy a tomarle un screenshot. Todo el mundo. Sí, ¿quién va a hacer ese home meeting? Yo. Ahorita voy a tomar un screenshot. Lo voy a mandar al grupo. ¿Dónde está? Ya, acá empezó. Yo, ¿no? Yo me han dicho, pues, te voy a hacer acordar cuando no me invitas a tu home meeting. Acá me has dicho yo. Fácil es decir yo, ¿cierto? Les voy a mandar, chicos, al grupo ahorita para que puedan hacer. Prendan sus camaritas. Ahí está Pierina. ¿Dónde está Katherine? ¿Dónde está Grecia? Gerson. Ana León. Ahí está María Félix. Yo sí, Salwa. ¿Dónde está? Yo sí. ¿Rosy? Yo sí, yo sí. Yo sí, Salwa. ¿Dónde está? No la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Yo sí, Salwa? ¿Ah, no? Sí, yo regreso. ¡Jossi! Hola, Jossi. Ay, qué bien. Nos alegra. Uno. Un abrazo fuerte, Jossi. Qué gusto, de verdad. Qué gusto volverte a ver por aquí. Te hemos extrañado un montón y siempre hemos estado pendiente también de ti. Y ya, le estoy pegando, chicos, este, sus promesas electorales. Sus promesas. Ahí está María Félix con el Smart Shake. Está con el Smart Shake. Muy bien. Ahí está. Rosy, Katy, Paul, prende tu cámara. A ver, Grecia. A ver, ¿dónde está Grecia? Prenan sus camaritas, por favor. ¿Grecia se salió? Ya. A la voz de tres, ¿ya? A la voz de tres. Un corazoncito, ¿ya? Para todos. Carlos dos se fue y dice, ¿qué pasó con Carlos dos? Uno, dos y tres. Sonría. Ya, chicos, muchas gracias. Muchas bendiciones a todos por conectarse. De verdad, estamos muy felices de tenerlos aquí. Y pues, bendiciones, chicos. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Ah, ya. Sigan pasando pedido de 120 puntos. Es hasta las 11 y 59 de la noche. Así que llevarse todos los premios. Bye, bye. Bye.